hablando de amistad porque bueno ya llevo cuatro horas y hablando podría con usted y yo vine a eso cada vez que usted se sienta solo cada vez que usted esté aburrido usted me manda a buscar como no dice quiero a felipe a solas y arturas es que usted no se lo puede no se la saca de aquí no ha tenido que apuntarme nada más o menos ha ido para arriba del agua pero pero está bien mira eso que vengo para acá pero acuérdate cuando me vayas a dar el carro me avisas me avisa porque y porque aquí la gente pide carro yo no sé si la gente te ha pedido un modelo específico yo quiero un jeep y quiero un jeep y ya sabía yo que estaba existir esta visita sola respondía no no para que después no digas que no soy sincera vez porque la gente no me cree yo digo las mentiras y las verdades y la gente no me cree es de verdad si estoy hablando serio un jeep y para andar por arriba el agua no por arriba el fango yo te digo a ti que lo que yo me buscaba aquí es lo más grande pero pero yo te quiero arturita es la guajirita más graciosa de esto aquí es la guajira más graciosa señores de todo esto aquí